¿Viajas por vacaciones o negocios? ¿Buscas hotel? ¿Pero también buscas? Calidad, atención, profesionalidad, limpieza, servicio, respeto al entorno. ¿Y cómo crees que los encontrarás más fácilmente? Una plantilla bien pagada y con buenas condiciones laborales, es garantía de profesionalidad y de mayor compromiso con un turismo de calidad y sostenible. Feroutels.es, hoteles justos, laboralmente responsables, tu llave a un turismo sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!